Despierta, despierta hijo mío, soy tu señor, recuerda que la pereza es pecado, despierta. Error del sistema, dale a like y suscríbete si quieres que tu ordenador no se destruya en 3 segundos, 3, 2, 1. Llegamos ya al punto, que me salgo de la Nacional, dentro del perímetro de Ponte Herra. Y está la salida, justo a tu derecha, rozando el perímetro. No quiero salirme, porque me gusta cumplir las normas, no como otros. Vamos para allá, pocos poches hay, claro. Fijaos, el camino está ahí enfrente, no lo había visto, porque esta curva que hace aquí abandonada de la Nacional, pues me tapaba la vista de este sendero. Bueno, hoy la ruta es gravel, según ponía en el Wikiloc, la ruta es gravel, para bicicletas gravel, así que vamos para allá. Al momento los caminos bien, alguna cuestecita un poco picona, digamos, pero bueno, se puede superar fácilmente con las gravels. Eso sí, ha llovido mucho, hay mucha rama por el suelo, algunos surcos que tienen cuidado debido al agua torrencial, pero bueno. Al momento bien. Y no hagáis esto después de comer, que manía tengo. Acabo de comer y a subir cuestas, madre mía. Bueno, por aquí hemos vuelto a una carretera, esta vez una carretera secundaria. Ha sido corto el trelecto por camino. A mí desde luego me gusta Galicia mucho, los paisajes y tal. Alemania, los caminos eran demasiado, demasiado cuidado, de verdad, la verdad. Aquí es todo más salvaje. No hay nadie, no veo a nadie por ahí. Llevo un rato aquí y no viene nadie. Ha habido una hecatombre, un holocausto zombi en la ciudad. Bueno, pero aquí estamos en el envase del pontillón. Mascarilla, venga. Mira cómo llegó la configuración, configuración hoy. Llevo ahí atado el frontal porque no me cabe, no llevo bolsa ni mochila ni nada. Todo en botes. Todo esta bolsita. Me llama la atención esta entrada de ahí. A ver. Tío. Ah, sale el sol. Sol. Que raro, se me hace ver esto sin gente, tío. Estamos de aquí en 2 Tío. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la subida que va la fracha, pero vamos a ver. Aquí pica un montón cuando empiezo a subir la fracha este trozo. No venga ningún coche, por favor. Agüita. No hay ni Dios. Vamos. Vaya bien taco que hacen. Pasamos del asfalto a pista forestal. Ya. Hay una barandilla por aquí. ¡Qué pelado! Han pelado el monte aquí, tío. Bueno. Veamos la ruta por aquí. ¡Eh! Caballos. Caballos salvajes, semi salvajes. Van por ahí. Y por aquí es lo correcto. Va a cambiar esto. Le han arreglar todos los caminos. Han puesto barandillas, pesitas de piedra. Ya. Esto era el monte puro antes. Ahí vamos. Ahí vamos con mascarilla y todo. Por medio del monte. ¡Qué tonto, eh! Mientras del monte no hay ni Dios. Casi me vuela de la oreja la mascarilla. ¿Cómo han pelado el monte? Madre mía. No sé. Han dejado todas las piedras. Seguro que algún petroglifo lo habrán encontrado por ahí. Igual no se aprecia bien en la cámara, pero no es esa piedra que está un poco inclinada. A punta para el mar, pero está inclinada hacia aquí. Y tiene dos cazoletas. Eso es de la edad de hierro, tú. Bueno, hemos llegado a la ponte de Sampallo. Hemos llegado aquí a la ponte de Sampallo. Allá al fondo se ve el puente de Randi. Por arriba. Casi con el zoom. Vamos a ver un cachico ahí de grande. Allá al fondo se va la redondela. Mirad que palomar hay ahí. Mirad que palomar. Aquí hay un puente de piedra que comunica con una pequeña isla que hay en la ría. Nunca había venido por aquí la verdad. Pero me lo marca CPS que está dentro del consello de Ponteera. Está abierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Un puente elevadizo. Ahí al fondo está el puente de Ponte Sampallo. Y ahí al palomar ese que os dije. Estoy en una isla. En este momento estoy en una isla. Entrada a la isla. Palmar Puente de los trabajos. Tengo que abrir tomareza con los clubes. Voy para casa. Puente de Ponte Sampaio. Ponte Sampaio. Qué romántico esto, ¿no? Mira qué tren. Se ha pillado casi al vuelo. Ahí dejamos atrás la isla esta con el palomar. Bueno, nos alejamos de Ponte Sampaio. Dentro de los límites del municipio Ponte de la. Otra vez subiendo puestas. Bueno, en breve se hace noche. Así que ya tengo las luces preparadas. Y ya seguimos camino. Ah, qué bonito atardecer. Que bueno, sol no hay, pero una niebla. Ya. 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 Ya he venido por aquí, que menudas cuestecicas por ahí. Y nada, ahora a volver para casa. Dale a like y suscríbete si quieres que tu ordenador no se destruya en 3 segundos. 3, 2, 1...